buenos días chicos y chicas aquí Kenky08 en un vídeo exclusivo de GTA y bueno, 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 bueno estamos aquí con unos suscriptores, estoy en el auto del suscriptor así que espero no dañárselo porque ha confiado mucho en mí pero se lo vamos a esto, ya este carro tiene un gasesinato tu estado mental está aumentando, bueno, 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 me estoy volviendo loca, ahora es que voy a ir a buscar a otro suscriptor que está por aquí ay Dios mío, Dios mío que miedo tengo, uy no pasa nada, este voy a ir a buscar a otro suscriptor que está por aquí con la playa y vi que hay unos barcos y cuando hay barcos que me emociono, yo me emociono y saben lo que vamos a hacer, verdad saben lo que vamos a hacer, ahí está el suscriptor, vamos a ir a ese barco, así que ya verán, vénganse por aquí el suscriptor está cagado del miedo, está cagado del miedo, vamos por aquí y me tiro pues no me tiro, bajo como una señorita, vámonos, 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 venga, venga vamos a fastidiarle los barcos, vamos, eso me gusta, yo cojo uno y se cojan otro, vámonos vámonos, me falta el suscriptor, uy Jesús, música, la quitamos, y no, vamos, ahí viene, ahí viene el suscriptor venga, los invito a mi barco, no es tuyo, es mío, yo la alquilé por hoy tela, sí, 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 eso se puede alquilar, claro que sí, ya verán, es más, este es el de España, ya verán, porque es que se me lo vacilo, voy a ver a un español es de México, era un medicano, era un medicano, me confundí un poquito es una leve confusión, tú sabes, el médico y el paño ya están pegados, no te pego, son vecinos, no vengas a mentir que son vecinos yo tengo alma aquí, vamos a explotarle el barco al suscriptor, yo no sé quién es esto, en realidad, uy, qué mala soy qué mala soy, no puedo hacer más nada, no tengo más nada, qué porquería, no te voy a ver, eh, mira este suscriptor como está vamos, vamos, quiero cogerle el avión, le voy a coger y montarlo aquí, ¿podré? que sí podré, sí, sí podré, vámonos, póntense, que vamos a hacer fiesta, es que yo alquilado esto ya lo dije nunca dejamos a nadie, nunca dejamos a nadie perdido, monta de, Peter, ahí está, ahí está, ahí está, se monta, se monta, se monta Peter bueno, bueno, Peter, y como era el otro case, pues algo así, los voy a llevar a una aventura que nunca podrán olvidar que pasó, qué pasó, qué pasó, qué, qué me lo he jodado no sé qué pasó, no sé qué pasó, pero me he llevado el helicóptero mira, este es el barco de este, de Peter ay, Peter, ay, Peter, ay, Peter, ese barco, ese barquito, Peter si yo destruyo esto, voy a subir bien alto, vamos a subir bien alto, y ¿sabes lo que vamos a hacer? vamos a caer en el barco Peter, de la, sí, ya verás, mira, vamos a subir, subimos, subimos podemos, 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 pero esto sube un poco raro, ¿verdad? esto sube un poco raro, si yo lo dejo así nomás, sube creo que no, creo que no sube, creo que no sube subimos, subimos, vamos, vamos, los estoy mareando, yo sé, yo también me estoy mareando mira el barco Peter ahí, esto es saltar y llegar al barco Peter ¿lo lograré? claro que sí, que ustedes se creen que yo soy una mongoloida no, 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 esto lo vamos a lograr, déjame echarme un poquito más acá veo que la, la lío mira que ya se tiró, pues nos tiramos adiós y voy a abrir el paracaídas justo cuando esté, espérate el barco Peter, el barco Peter, el barco Peter aquí vamos, voy derechita, muy bien oh, perfecto uff, me llaman vamos, vamos, al barco Peter lo lograremos, que vale los comentarios no se vale mirar, no se vale mirar, no se vale mirar ay, Dios mío ay, espérate, al jacuzzi al jacuzzi de Peter al jacuzzi de Peter al jacuzzi de Peter ay, que mierda pero llegué al barco de Peter llegué, llegué, llegué pero no llega al jacuzzi ah, se le va a hacer oh, mira este Puerto Rico oh, la, la este Puerto Rico justo uy, me caí justo justo de mi país espérate que me caí y me ahogo me ahogo me ahogo espérate, me ahogo me ahogo oh, miren, miren que pelote miniatura tenemos aquí vengan, vengan miniatura uh, la, la uh, la, la bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno no caímos aquí pero lo intentamos lo intentamos easy no, 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 no no quiero no quiero joderle la vida a Peter vamos a cogerle este barco este barco este avión Peter perdóname voy a cogerte esto vente oh, mira donde cayó el otro jaja donde cayó el otro oye, ¿dónde está el otro suscriptor? ¿qué se hizo? podemos, podemos uh, la, la uh pero ¿qué me pasó a este? que se me fue espérate ¿qué le pasa? lo que quiere es ver cómo yo aparco y yo soy una monstra aparcando usted lo sabe yo sé aparcar muy bien mírelo lo voy a parquear en la cabeza por ahora sí iga la cabeza ah, mira ahí viene el otro ah que es esto santanía uuuh uuuh sobrevivimos 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 somos por guerra jajajaja jajaja ¿sobrevivimos? dios mio pero el avión algo que muy malintencionado oh Mayday, Mayday estamos echando humo Mayday, Mayday Dios Mio Dios Mio Estoy haciendo unas averías con las cosas que no son mías ¡Pero, Dios mío! ¡Que no me acerques! ¡Pero! ¿Cómo que Peter me bombardeó? ¡Este no es reyate Peter! ¿Pero qué mierda es esa? Que si uno se acerca a los yates ¡Ay, Dios mío! Estamos teniendo muy mala suerte Déjame calentarme un poquito aquí porque si no ¿Qué pasa? ¿De verdad uno coge fuego? Espérate, espérate, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Este es el parque de Peter Es entonces el parque de Peter Así que, pues ya ¿Cómo vamos? Está difícil, ¿loyeron? Voy nadando porque yo estoy así Vamos nadando, vamos nadando ¿Y no sabías nadar? En la vida real yo no sé nadar Sinceramente Me ahogo facilísimo Así que nunca me inviten a la playa Porque me ahogo Bueno, bueno, Peter Peter, tú tienes helicóptero Peter Porque es que voy para allá Y creo que tu helicóptero no la va a pasar bien Mira, mira, que viene un barco ¡Ayuda! ¡Recójanme! Mira, vienen los suscriptores ¡Vienen los suscriptores! ¡Ay, qué buenos son! ¡Ven acá! ¡Ayúdame! 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 ¡Ay, John! No puedo ¡Vente, Peter! Espira No sé quién es No sé quién es ¡Pero mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Qué trae? ¡Ah! ¿Qué trae guindando algo? Estos son los suscriptores más extraños que tengo en la vida ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¿Quién va a partir? ¡Ay, Dios mío! Este episodio es épico Épico Me encanta Vamos a jugar con ustedes De verdad Son los mejores ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y llegamos, Ilea! ¡Uy, Dios mío! Me atiro Ahí está ¡Oh, la, la! Y como el suscriptor me trajo esto Nos vamos bien Así somos ¡Cógeme, cógeme, cógeme! ¡Sale! ¡Enganchame! ¡Enganchame! ¡Uy! Pues no me enganchó Pues vámonos aquí Vámonos aquí Vamos a aprovechar esto ¡Nos vamos aquí! ¿Y cómo era que se enganchaba? Creo que era para el lado derecho Voy a enganchar ese cajón Y lo voy a tirar En un barco Sí, para el lado derecho Para desplegar el ganchón Vamos a ver si podemos Porque yo, ustedes saben Que yo soy una pilota En esto Y podremos Y podremos Y podremos ¡Uff! Yo soy una pilota Yo soy una pelota Yo soy una pilota Tengo que Alguien que lo haga por mí, por favor ¡Cambiamos! ¡Ay, Dios mío! Es que esto es épico Porque como no puedo hablar con ellos No, no entienden lo que yo quisiera hacer ¡Mira! Esto es, eso es épico ¡Vete! ¡Muévete! ¿Qué le pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡Se monta, se monta! Y voy a enganchar este cajo sueco Porque sí Porque me llamo Kenky Y soy una pilota ¿De verdad? Sí Yo soy una pilota Yo soy una pilota ¿Qué te parece que creen de mí? ¡Uff! Hola, al verano ¡Ay! ¡Uuuu! ¡Lo enganché! ¡Ja, ja, ja! ¡No, lo creo ni yo! Lo enganché, lo enganché, lo enganché Y Pitten Por habernos explotado Le voy a tirar este cajo En sola cara En sola cara Vamos allá ¿Se me va a explotar? ¡Shh! No, me va a explotar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás esperando Espacio aéreo protegido Si no abandonas Te disparará ¿Pero quién me dispara? ¡Ah, no! ¿Qué fue eso? ¡Uy! ¿Por qué está protegido esto? Si esto es mío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con ustedes? ¡Ja, ja, ja! Estás esperando Espacio aéreo protegido ¿Pero por qué me van a disparar a mí? Si yo soy una crack Si yo soy una crack ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver Es que quiero tirarle a esto Pero algo me dice Que me van a disparar ¿Me entiendes? Y eso es un problema ¿Saben qué? Mira, juega Mira, juega ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! Vamos, vamos, vamos Irá No Voy a tirarlo por acá Así que no quiero perder el barco Lo voy a tirar justo en su braquita Es con el derecho me imagino ¿Verdad? Sí, vamos, a ver Vamos, a ver, vamos, a ver Y lo voy a tirar Bueno ¿Dónde cayó? Voy a subir Y me voy a tirar Para que ellos se estrellen Ya verán Estoy trolleando Los suscriptores de 101 Y la que me estrella soy yo Porque ellos siempre salen super bien Voy a ver ¿Estoy subiendo o no estoy subiendo? ¿Qué pasa con esta mierda? Yo creo que ya esto lo sube más ¿Sube más o no sube más? Déjame ver Me llevo por las montañas No, este a mí no sube más ¡Adiós! ¡La, la, la! El oso Cristo Se quedaron allá arriba ¡Abre paracaídas! ¡Abre paracaídas! ¡Ey, coño! ¿Cómo se abre? Por poco, por poco Se suicidó Pero ¿por qué no abre paracaídas? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me muero! ¡Oh, mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Fuga de la prisión! ¡No quiero fugar! ¡Ah! ¡Uy! 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 Caí en el agua Caí en el agua Estupendo, estupendo Hoy es el día de agua Día de barco ¿Este era el barco de México? ¡Mmm! Saludito a todos esos de México De por allá Y de todos los países Yo los amo a todos Por igual ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasa? Papi rico El papi rico ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? El papi rico Espera, espera Te digo ¿Cómo se llama esta madre? El papi rico Pues yo me voy a llamar La mami rica Del barco que viene pa' aquí Mira, se fue, pitín Se fue Se fue, bueno, conmigo Vamos a subir Vamos a subir Espera, espera ¿Cómo se llama este barco? ¿Cómo que papi rico? ¿Qué es eso? Consulta tu teléfono Para obtener Yo no sé qué El papi rico Mírelo El papi rico De México Dios mío Me muero El papi rico Vamos a ver ¿Tendrá otro barco? Otro Otro avión Ahí viene su cristo Escúchalo Ahí viene, ahí viene Su cristo Vente Que vamos a despedirle El episodio De una manera Súper épica Monta Monta tú Vente Montate Vámonos 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 Qué calor Dios mío Que me muero Vente Sube 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 Vamos a despedir este episodio Como se merece Ven acá Póntese ahí Ahí está Nos vamos Así que chicos Espero que les haya gustado Si dan like Se suscriben Y comparten el video Si les agradece Los quiero mucho Y ya nos están amenazando No me acerco 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 No me acerco